En este tercer día, la rodilla sigue obviamente lesionada Así que vamos a tratar despacito Excelente Responde todavía, kilómetro 10 La última, la última, la última etapa La bajada era muy fuerte Vamos a ver qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer? Me estoy conteniendo un poquito para no correr rápido, obviamente Pero me encanta ¿Y vos? ¿Cuándo te prendes? Grande maestro, grande Ay, cómodo No duele Paso a la izquierda Una de las pocas veces que he pasado Muy bien, gracias Ay, la mierda Uf un despacleştos